Estábamos trabajando, dijo, los distraigo a todos. ¿Y ahí se juega el caballito? Claro, están boludeando, hablando con Candettinelli, no sé qué. Claro, porque ya los jugadores los viernes no salen. A la avenida Pedro Goyena, que es larga, no. Ah, sí, 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 claro. Y muy linda avenida, además. Hermosa, la más linda de Caballito. Es verdad. Y podemos hablarla, bueno, juega adelante, defensor, atrás. No, más precisamente en el arco, porque es el arquero de Boca, es Javier García. Y tenemos fotos y videos. Me muero, muerta. Las fotos de cuando se produce el, digamos, el intercambio de autos. La llegada, en realidad. Esto ya era la vuelta, miren. Esto fue anoche, miren la cara de Guille, que se da cuenta que alguien le está sacando fotos desde atrás. Mira, mira. Y ve que alguien le sacó fotos. Sí. Ese es el auto. Tapamos un poco la patente, obviamente. Y ahí ya la dejó para que vaya a hacer su vida, ¿no? Dos, tres horas. Tres horas creo que estuvieron. Y se bajó del auto. Al otro día, hoy, más precisamente, con el mismo auto, el arquero de Boca fue a entrenar, obviamente. Tapamos la patente, pero en los dos videos que tenemos se ven las patentes concretas. Claro. Y obviamente es el mismo auto, ahora van a ver los dos videos. Pero vamos a ver el video de cuando baja Guillermina a la noche del auto. Propongámoslo. Y van a ver que Guille se da cuenta que alguien lo está grabando desde atrás o tiene una cámara de foto. Ven, baja rápido, pum, pum, pum. Y ahí ya la perdemos en la oscuridad. A Guille y el auto se va raudamente por la avenida Libertador. ¿Y por qué se esconden? ¿Y por qué no se van a enquear? Bueno, no sé. Por ahora. Qué fuerte, ¿no? Ahí se sube. Me encanta la pareja. No lo tengo mucho a él. Espera que se suba a su auto y se va. No tiene nada para esconder. Y de ahí, que eso es Libertador, y Salguero. Ahí arranca la camión de Guille. Guillermina se va para su casa que está ahí a pocas cuadras. Sí, sí. Se debe querer morir que la agarraron en toda esta treta. Tremendo, ¿no? Y viste que cuando estás en el candelero la gente dice, grávate, fílmate. Sí. Es así. Se tendría que haber encontrado más lejos de la casa. Pero la esperaron porque para que volviera la vieron bajar de ahí y subir a la auto. Está grabado desde otro auto, ¿no? Claro, sí, sí. Es una guardia. Es una guardia. Sí, claro. Es una guardia. Sí, porque eso cuando vuelve la tiene que pescar justo. Justo. Sí. Justo. La vio antes. Justo, justo. Al otro día, hoy, él fue a entrenar como todos los días. Sí. con la boca con el mismo auto. El mismo auto. El mismo auto azul. A ver, vamos a ver el video. A ver. Ahí lo están esperando algunos fanáticos para sacarse fotos, camisetas, bla, 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 bla. ven que es el mismo auto, también tapamos la patente para no cortar, pero, ¿qué me cuentan? ¿Qué menos esperamos? No, cuando dijiste arquero casi me muero porque está Sergio Romero también en boca. Ah, claro. Y más que era soltero. Ah, por eso pusiste la cara de esa expresión. Claro, claro. No, bueno, pero... No, chiquito Romero, no. La tenemos a Eliana Gersio en este momento. No, no, pero... No, perdón, perdón. Viene Eliana con el lanzallamas a sacar la puerta del canal. Pero, por supuesto. No, bueno, porque en realidad es el arquero cumplente de boca, ¿no? Está bien, pero... Por eso, digo, fue un segundo que dije ¿qué? No, 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 no. No, dije yo... Aparte dije no tiene hijos, está soltera. No, sí, sí.